Hola, mi nombre es Juan José Gabriel, soy ingeniero agrónomo. He venido trabajando con tecnologías agrícolas, específicamente softwares, y su implementación para grupos de pequeños productores y productores en general, con el objetivo de su participación en mercados formales. Para un agricultor como tal, ya sea pequeño, mediano o grande, realmente es importante comenzar a adoptar estas tecnologías como software de gestión agrícola, porque realmente permite que tenga una visión de todos sus procesos y poder demostrar esa transparencia según lo vaya requiriendo. Al día de hoy, todo ese tipo de información que es generada en campo, usualmente se va archivando en papel y lápiz. Pero conforme pasan los años, cada vez va siendo más necesario tener evidencia de estos procesos y de toda esta información, y realmente es ahí donde un software de gestión agrícola viene a aportar bastante apoyo a los productores. ¡Gracias!